Hola, soy la doctora Pedraza. Soy una doctora de Medicina Familiar. Durante este momento de COVID-19 me gustaría compartir información sobre cómo esto puede afectar el curso de su embarazo, incluido qué esperar una vez que dé a luz. Comencemos con las visitas prenatales. En lugar de hacerse exámenes en persona, su proveedor médico puede programar algunas de sus visitas por teléfono. La razón es que es importante refugiarse en casa para evitar una exposición innecesaria. Recuerde, salga de su casa solo para lo esencial y cuando lo haga, manténgase a una distancia segura de los demás. Use una cobertura facial simple de tela sobre la nariz y la boca para hacer mandados esenciales. Esto es realmente una precaución para que la persona que usa la cobertura facial no propague el virus sin saberlo en el caso de que fuera positivo y no lo supiera. La idea es que, si todos lo hacen, reducirá poco el riesgo para todos. A continuación hablaremos de cuando es el momento de dar a luz. La mayoría de las personas planean dar a luz en el hospital y los hospitales limitan a las personas no esenciales, así que planeé tener una sola persona de apoyo con usted durante el parque. Aparte de su persona designada, los hospitales no permiten después de dar a luz visitas, así que planee para esto. Sepa que el propósito es reducir las posibilidades de transmitir el coronavirus a usted y a su recién nacido. Cuando llegue al hospital, se requiere que usted y su persona asignada usen mascarillas. Es posible que no podrá mantener la mascarilla puesta durante el trabajo de parto. Nosotros entendemos eso y trabajaremos juntos. Hospitales y centros de parto en el condado de Sonoma proveen servicios de parto basado en decisiones que incluyen las preferencias de la mujer embarazada y su familia. Si tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19 en el momento de dar a luz, por favor informe a su proveedor médico con anticipación. El síntoma de fiebre al momento de parto puede ser debido a un problema no relacionado al COVID-19. Todas las mujeres con fiebre durante el parto deberían ser evaluadas para determinar la causa de los tratamientos posibles. Esta estrategia es lo más seguro para la mujer embarazada y para el bebé. Quiero hablar un poco sobre qué esperar en el caso raro de que se sospeche o sepa que tiene coronavirus al momento de parto. Algunos pasos que usted y su proveedor pueden tomar juntos para mantener seguros a usted y a su bebé son que usted y su persona de apoyo se queden en una habitación con ventilación especial. Tendrá la opción de temporalmente aislar a su recién nacido en otra habitación para disminuir el riesgo de transmisión de COVID-19. O si decide mantener su bebé en la misma habitación con usted, podrá implementar precauciones adicionales como mantener la cuna a seis pies de usted, usar una cobertura facial y lavarse las manos. Si elige temporalmente aislar a su bebé porque usted tiene COVID-19, en vez de quedarse con usted, su recién nacido puede quedarse en una habitación separada y ser cuidado por las enfermeras y su persona de apoyo si él o ella están sanos y usted elige esto. Es importante notar que bebés no pueden infectarse de COVID-19 a través de la leche materna. Entonces, aunque usted tenga COVID-19, puede elegir usar un extractor de leche para recolectar leche para que su persona de apoyo o el personal del hospital puedan alimentar a su bebé o puede dar pecho con precauciones aumentadas. Si no tiene o no hay sospecha de que tenga COVID-19, puede esperar que su experiencia de parto sea similar al que hubiera tenido antes de la pandemia, pero su equipo de servicio de salud tomará precauciones adicionales para mantenerlos seguros a usted y su bebé. Tanto usted como su proveedor médico desean lo mejor para usted y su bebé. Entonces, mientras se está cuidando ahora, comiendo bien, dando paseos y descansando, evite el contacto con personas fuera de su hogar. Haga arreglos para que otras personas hagan las compras y otros mandados para mantenerla a usted y a su bebé a salvo de infecciones. Somos una comunidad que ha sobrevivido incendios e inundaciones. Nos estamos uniendo otra vez y practicando distanciamiento social para ayudar a protegernos y a los bebés nuevos del COVID-19. Sabemos que este es un momento difícil. Estamos felices de ayudarla de todas las formas posibles para que tenga un bebé sano.